qué tal mi gente como están el día de hoy voy a ir a triquiza ya todos los días voy pero hoy les voy a grabar donde es donde voy a fincar para tener los toros y a ver qué cotorreo sale el día de bueno yo también traía ganas de una ya la compramos algo bien está bien perra la neta o sea no duele pero si como que si te saca de onda o no bueno o si duele no no duele pero si es que explota a la hora de pegar como que explota pero hace un ruido pues hace un ruido medio medio maniaco entonces ahorita le vamos a sacar unos sustones aquí al al matón y al matoncito por sangrón simón mira cómo trabajan estos chavalones ay mi hijo trae la traes la maceta como de soplete va pero es del azul del mero fuerte mira este juega en las en las meras major leagues del béisbol y ve que está haciendo el wey cambiando vamos a la penal otra vez nomás para que vean que en la tequiza somos humildes y era este wey gana como 300 mil dólares al mes y ve lo que está haciendo cambiando una puta bujía y era por no pagar mecánico no era por no pagar mecánico y luego era le está haciendo un mickey mouse el hijo de la chingada a milcar gómez búsquenlo es nomás mi compa puros que con quien juegas ahorita rieleros y ya con los cañeros o como se llaman eso ya no ay águilas de mexicali ay águilas de mexicali este wey no no está como matón donde lo invitan van el wey ah ni modo que te cierres ah si es cierto ese hermano es su mamá mira aquel y cuantos llevan los morros sin perder 26 juegos ya han perdido uno o no ayer ganamos contra quien por ahí mismo de la liga y luego eh traían chorros ese día o que no desde el lado ajajaja crudos algo bien y ya usan el jersey o que hay que mandar a hacer otro o no algo bien ahora de rancho los pinos arre perro el otro era más bueno nomás que le gustó la vagancia al wey le gustó andar de borracho pero mi compa milcar es la media paipa hace como dos años sacó a sacó los charros mijo oh si no es un perro no es un perro para batear y para jugar y todo algo bien un correo machino aquí un pa'l zancón no estás viendo los chaparros que están es el más chaparro de la liga wey no mames mira y ahí están puestos espérate 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 ahorita dile al dile al wey del matón que se arrime vaya que mucha gente aquí era dale a la tabarín dale a la tabarín tío ¿qué onda? espérate 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 pégales uno a esto con ráfaga con ráfaga pégale otro pero no, el caballo no, ahorita que se desocupe le vamos a remangar mira según que aquí andaban los albañiles ahí están, si están? ahí está sentado el gallo, hay que se la lleve ah, no, está afilando el manchete, ah es el banano, mira, cuando termines ahí le sigues acá banano vamos a ver el banano depende de que estaba chiquito aquí la neta, pero así aguanta y vamos a ir, ahí van los corrales, pum 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 luego para acá, aquí un embarcadero y aquí un ruedito, algo bien pala, asadón y que más? pala, asadón y una aratilla y una gata, una araña una araña, carretilla, arre, y asadón arre, una pala pala? de pico, así de cucharita de las planas, arre arre, ya estás famosísimo banano aquí voy a meter unos corralitos, miren aquí aquí caben como unos 6 unos 4x4 y ya caben como otros 5 porque va hasta allá hasta allá luego un embarcadero el pasillo aquí aquí un ruedito ahí vamos a hacer una casilla algo bien, esperen el proceso que se va a poner bien ya aquí ya tenía unos albañiles, la neta, pero le perdí el amor porque miren se cuartió todo en la allá también se cuartió todo entonces los mandé a la rurro, los vatos los albañiles buenos son pocos ya quieren cobrar más que o sea, está bien, se lo merecen, pero que hagan las cosas bien ¿qué hay porquis? ¿cómo estás viejón? yo bien y fuertes yo igual y más feliz porque te acabo de ver tiene muchas ganas de verte me acabas de ver sí nomás de frente, sí feliz, feliz pues nomás me doy la espalda estás igual que el matón, ¿eh? no, ¿yo cuándo, compa? ¿cuándo? nomás dígame cuándo pues no te veo por eso arrímate, Santi, te quiere decir algo ¿qué, Santi? dime ahí, güey dile, 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 dile una vez, ahí que está arriba dale, dale dale ya, 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 con eso ya, con eso, con eso, con eso ¿dónde andabas, güey? ay, ay, ay ¿qué van a traer? eh, nada, güey, vale el envase me lo pidió, ¿cuán chita? se lo haría de ayer ya está ¿qué no debes? ¿qué no debes, hijo? voy a sacar alguna para traerla ¿quieres una, mijo? ya le pego en el no le pego en el ojo este baboso ay, cállate no, mira hijo, nunca le vayas a volver a dar me voy a querer cobrar el hijo de la chingada completo, puto ¿cuánto ocupas? unos 100 pesos nomás no traigo la coca vale menos si tú no le hagas el pedo, güey no traigo, no traigo ay, cómo eres presumido, hijo de tu chingada paposo ¿cuándo eres presumido? dale ese no, 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 el otro dije 100 si no lo quieres, dámelo paposo sí, para la coca oye, traes los vacíos coca pues, ¿qué más, güey? líquida, mijo soles, a mí no me gusta sí, caros, acá yo te doy de la cocona no, sí, Doris aquí traigo ay, tal no, pues tú mali uno no, no, no ¿cómo crees? matelo, güey no, no, acá traigo no, y si hay pedo yo saco la cara por ustedes ya saben saco la cartera de pago ¿cuánto se debe? ay, que vas a andar sacando, güero sácale por allá oye, tu hijo dice oye no, ya no le des de esos disparos ni duelen vas a decir que por tu culpa está chueco del cuello el güey arriescame la manga que me dio calor te voy a arriesgar pero los bigotes ay, güero que te rasque la barba con ese culote te lo chingo a ti a Coria aunque no rime junto con Coria Saúl y Flota los del manojo y te me pego como piojo no, ya no le tiro no viene, güey ya se salió ay, Dios mío no, al tabarincito no le des dale a Coria en el puro culo no, 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 tampoco ese güey no se lleva ahí anda un morro ¿dónde? ¿cómo? cabeza y lomo güey déjela, llevo unas cosas arre, ya está trajiste esa coca, güey sí, güey tiene unos vasos ay, qué bonito beautiful tómalo y que así como es bueno para alburear fuera bueno para trabajar el hijo del puto viejo huevón perro ay, ay, ay puta caminada ay, matón este güey está bueno para llevarse la tarpa ya, mide mide todo la chilla ¿cuántos pasos mide toda la chilla? como 100 metros todo el día se tragan pero no viven si ni uno ni el otro ay, llévatela mira, todos se esconden para trabajar, mira se esconden para trabajar aviéntale, aviéntale mira, le van a aventar al santi, mira ándale güey, ándale le estás tirando la bolsa a ver, tírale ahí tiene a ti el hijo de la chingada mira, ya estoy haciendo más parque nomás que duran un chingo de rato para hacerse como cuatro horas ahí anda el güero de dañero miren se anda robando aquí unas hierbas bueno, se las está robando todos ey ey ¿qué estás agarrando güero? ¿qué es? ¿cómo? ¿gardo mariano? ¿pa' qué es? estás como estás como el pollo frío güey que sacando camote y sabe que tantas cosas ¿qué? ¿ese? ¿o qué, cardo? te quitan los ojos de pescado pero ¿cómo? ah juntándote el liquidito amarillo que le sale ¿y las que tú montaste son azules? son moradas es para remedio te limpian la sangre el hígado ¿y la amarilla no sirve para nada o qué? ¿amarillo? ese este sí quita los ojos de pescado y esas cosas los callos sí güero ¿cómo sabes tanto? es el vero güey vengan cenamos a ver si ya llegó la cocona porque ahí veo el matón muy a gusto se me hace muy rápido que venido güey mata si la coca hijo ¿qué piensas güey? si no quieres estudiar ahora no nomás ande con tu puta pistolita cargando el palo venga ¿pero cuánto me van a pagar? no, no aquí no es de paga aquí es de agratis güey ¿no quieres paga el puto? no, no pues cinco pesos güey ¿quién trabaja día gratis? pues bien nadie chupas güey la madre es como para el macatena para mí a ver a ver esperen hasta mañana así es por hora que esperen hasta mañana a ver a ver veloz veloz enséñale la cosa es tranquila no puedo no puedo agarrar tanta piedra güey no te va a salir una alacrania sí trucha con los alacranes matón ya está anti anti alacranes a mí no me hacen los hijos de su puta madre nosotros no nos tocan me chugun alacranes una tira güey puro miedo sí duré como un mes con el puto dentro de tu miedo pero me valía madre no falté al trabajo ay joder la neta güey que si la gente que ve los videos estos por primera vez sí te la van a creer güey la neta pongo aquí así ah y pero la agarré güey no me digas que te mordiste el dedo porque ni dientes tienes babosa me puse cebolla tatemada y me amarré una gaza y con eso me sacó todo el veneno y güey con cebolla tatemada te pones un gajo bien asado y te pones tú también eres señor remedio ya ves el güero ya fue a cortar hierbas que es porque señor remedio tú también también hijos de la te digo no tenemos remedio güero ay matón miren ese tiene hasta la puerta abierta ya se quitó la gamarra se lo voy a dejar te digo no se da ni uno aquí para los que me preguntan que por qué no le invierto dinerito aquí porque no es mío aquí no es mío señores aclarando miren nomás que chulada de caballo no te pongo así la gorrita está chulur güey así así como los hombres miren eh con un vasito de coca no no mi coria nomás trajo un vaso este güey miren este güey está bien bonito el güey parece de mentirita miren nomás quien viene allá el negro candela el de los gabachos el de los gabachos no el de las gabachas puras puras gabachitas agarra estás viendo que de eso vive aquel ingrato joan sebastián en tiempo de crisis hijo de como que mascota piña ya rompele su madre este güey ya no le tires ya 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 subo ey como porque te dice mascota este güey porque le dices mascota güey eh cual es el nuevo apodo este soba que soba de estos por qué a ver matón oye porque vas llegando hasta ahorita no me digas que estás malo de qué pero por qué masco güey por qué masco van a ir no no a ver a ver a un tal matón para preguntarle por qué pregúntale a un matón el sopapoya me dice a ver a un tal matón a un tal matón nomás cuando paso la cámara mira acá está no es porque acá está oye ay que mijo está pesado no es que dijiste oye porque porque le dicen sabe que modo a puchis como que le cambiaron el apodo ah jala huevos jalapitos por qué por qué en vallarta agarró un jote y baile y baile y se sentó el jote que desenfunda y quieres agarrar que le agarra la corona del rey ay hijo ¿quién puchis? puchis ¿cuándo? cuando fue en la vallarta con churros ah dice yo soy bien hombre ando con mi padre en tabarines ¿qué quieres que tu padre en tabarines también me hagan los obvios o qué? ah puchis vale tú también traías uno en vallarta ¿no? hasta dos nada más uno ¿qué puedes puchis en vallarta? se hace güey ¿eh? hasta el riñón le duele ¿hasta el riñón? ¿cómo te canta? acuérdate de vallarta de vallarta de vallarta ¿qué fue güey? ¿sí cierto? el viejo va a pasar que le explica estaba robando al perro ¿a quién? un mato que no le pagó ¿otro? lo iba a pasar uno que le dicen kiru ah lo iba a pagar ¿y qué? metió a su casa y ya inventó esa va a pasar ah ¿qué dijo? no te voy a pagar porque puchis ¿se agarró allá un joto un vallarta o qué? dile las motos que tumbó y que dijo que Tabarín iba a pagar ah ¿qué motos? ahí donde va por pastura de las que eran las motos les tumbó el hijo de su puta más inútil y que se pagó así fue cierto ah ¿la de vallarta va acá? sí ah puchis ¿qué onda? mira la de Cuyutlán con el joto dile que no te vas a ir al lado no no pero tú no sabías que era hombre tú no sabías que era hombre a ti te faltan seis años mira ya te estiras en el rillón ahí te va el primero y aguanta que le faltan seis y luego el de San Miguel que te mintió si era hijo de la chingada no 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 andan mal tan bonitas que son las mujeres vale tan bonitas que son las mujeres porque andan así haciendo esas cosas es cierto tú que le crees a aquel viejo hijo de su puta madre también inventase a mamá porque no nos notamos la carrera de todo lo que le hace el hijo oye pero porqués por qué tienen la culpa matón por qué tienen la culpa de qué porqués de qué no dijiste culpa de qué no dijiste pues la coca ahí está sí un vaso y caliente la coca te digo güey nomás por cuántos a ver cuántos cigarros trae la cartera ya a ver vamos viendo a ver enséñame la cartera cuántos cigarros trae ahorita a ver hace rato ni uno ya le bailaron ni uno oye y por qué nomás traes un vaso güey no trae como tres cuatro nomás había uno hasta lo pues anda y ver agarra te agarra así te agarra te agarra ya ocupas como José ocupas bombeo güey que te a ver oca vamos váyanse la verga un topo búscale búscale no no un topo puto ya sabes que no puedo correr a la verga a todos los vacíes eh no para que sepas de renchotigüedad cabrón oye matón tan bravo que eres güey por qué a porqui le tienes tanto miedo güey a ver tú dime porqui nos vamos a poner los guantes vas a vas a darle mil pesos el que gane ah que no pelea con guantes el que gane es más si quiere con guantes o sin guantes mil pesos hey ahí voy y el cabrón que corra la chingada no vas a seguir con la chichara que tiene ahí tabarín es más el que pierde y el que corra el que quiere güey no pelea ah no 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 como dijo Ricky que vaya a la verga luego para que los hago pelear si son mis amigos los dos ah si ese perro nomás usted más usted más ese perro nomás le da la espalda y luego lo te muerde no pues yo sé como es el perro pero mira mira pero ahora la disto es para los cigarritos eh se dio para los cigarros me dio para una coca compa te doy listo al final de allá en la sectoria al más huevo el hijo de la chingada es para cigarros y para coca y yo lo que eres ni un puto pa un dulce no él le va no no él le va él le va porque ya sabe que no me lo merezco está bueno si vas a ver no no pero yo cuando dije eso ahora que trajes tu mente no 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 cuando dije yo eso que no se lo merece ya sabe que usted es el rey no ahora de ahora que trajes tu tuxo que echa les hago pa tu le haces que vete a la verga manda al matón yo le sé yo porque yo le sé ande queriendo sacar unos más chiquitos no no que tan cierto a ver ande queriendo sacar una de 100 negra o de 50 mal nomás no sale no no se crea como ya sabe que usted tiene un potro en la manada dígame que tan cierto que le dijiste al matón que se te ayudaron los toros y todas que él se encargara pero y que te que te pide que te pidió 2.500 pesos nomás para eso 2.500 2.500 ayer me dijiste no tiene huevos 2 bolas no tiene hijo de la verga que nunca me pidió nada por 2.000 pesos vete a la verga pues que tú tú vas a poner la pastura o qué 2.500 me dijiste imagínate 2.000 pesos nomás para echarles de tragar vas a poner la pastura tú con tu dinero cuánto me vas a dar porque yo les eche nomás eche cuánto quiere amigo no batalla cuánto quiere cuánto quiere el primer día que empiezas a cagar el palo como aquel perro ahorita los dejo hasta sin tragar a los hijos de la vida no 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 pero por qué por qué tanto acá a ver cuánto quieres pues es que tú si eres responsable aquel perro no te pido 2.000 nunca me despidió hay 2.500 ah hijo de la pues si él te pide 2.500 a mí me vas a dar que bueno que me dices imagínate lo hubiera tenido trabajando una semana a la hora de la paga me hubiera dicho son 2.500 si él te pide 2.500 a mí me vas a dar 3.000 no no pues si quién no le voy a dar eso 3.000 quieres tú no te pidió 2.500 no pero en pedir está el dar no 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 te dijiste que el porqué no le puede hacer así porque a la hora que la levanta se va a pegar en la piocha tu dijiste voy a sembrar voy a sembrar voy a sembrar papas para que ahora están más a ver güerón dale aquí mi infor quizás es que yo que soy amigo no sé capón bueno güerón no mira Finchi eh matón hay que ver hay que ver la forma de que de que Coca-Cola nos patrocine ¿no? a huevos miren original reuniendo a la familia reuniendo para un comercial va para un comercial patrocine ve hay que cobrarles ¿qué les haces? ¿qué les haces a Coca-Cola mi hijo? que nos donen unos 2, 3 milloncitos de pesos así nomas como para irnos a la playa pues si va que el perro yo lo voy a dar mi hijo eh ¿cuánto te duraron 10 millones de pesos a ti? no 10 millones ¿cuánto? ¿un año? no más de dos más de dos gracias cuánto cuánto duraron un año pero dándote una vida de así debe de ser si agarras feria tienen que primero alivianar los jefes no al porque así como la ven traía las paconas y decían de qué bolsa quieren y acá sí o no pero no traía pesos y en la otra no quien te va a platicar que nadie el hijo mira y lo dice que no lo mando yo irá así lo traes tú porque yo creo que ahora los menos patos le van a tirar las escopetas no nunca que no mataron pero yo sí vamos a tratar loco yo sí y muévete si por eso me pusieron aquí no va para que te esté viendo a ver si trabajas que mueve le dice porque si vas a ir a talpa wey yo fui caminando ocupaba alguien que se llevara la troca el matón no ya viste el año pasado cómo se puso en talpa pero si vas a ir para que te lleves mi troca sí wey pero siento mal no estoy guardando la cuaresma el domingo tu jefe me pichó una chévere y me la tomé como la mitad y dije no vamos a la chingada pues de perro hice un 40 días sin tragar no pasa nada no no nadie se ha muerto por eso me he aventado hasta 6 meses no es de que perro se me agradeció se aventó 40 días en el vecino lo te digo 40 días sin tragar quieren o no mira camaroncitos a la diabla porquís no 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 oh dios hijo apá vamos a los coquéis de los buenos vamos vamos a los coquéis vamos a los coquéis quieren o no mételos no no vamos no 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 como que tráetelo pues así va el proceso miren mi compa bananos cabrón para cambiar nomás que no ande borracho porque miren que latoso es el hijo ahora a ver una caguama quieres mijo a ver no ya que termines te la voy a traer bien helada a ver si quieres digo el pollo pues si quieres el diente de oro si quieres ahí va el proceso de los corraletas señores ahí los voy a ir grabando va a quedar como van quedando vámonos porque aquí asustan chingarnos unos camaroncitos a la diabla con sopita de arroz iría al varillas fuck it up vale llene se levantaron ha ahorita venimos wey ¿A qué hora? Pues ahorita... ¿Y a qué vas a chaparla? Comer marisquito, papá. ¿Y no? ¿Qué? ¿Con el pipi? No, no, ya. Vente, súbete. ¿Tú te pongas de la vida? Vamos, pues. No, no. Sí, 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 sí. No seas sangrón. ¿Qué le importa? ¿Qué le pido, perro? Vámonos. Ay, porque, mira. Oye, apendejate a ver que cagas, hijo de mi primo hermano. Casi nada. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. No le pongo. Ey, que me den las papas. A ver, tú, di. ¿Lo esperamos o no? No, a la verga. ¿Neta? Sí, sí, no, no, no. Y se va a agotar conmigo, güey. Sí, sí, te. ¿Eh? La chica ya no te va a ayudar en los torsos, güey. Papá. Ah, pinche porqués, güey. Por tu culpa. ¿Dónde se enoje conmigo, güey? ¿Dónde se enoje conmigo? Hijo de mí. Ardeamos, güey, damos. Sí me puedo dar la vuelta ahorita. A ver si... Si sale, si lo vemos que salió de allí. Sí voy a regresar por él. Vamos a ver si salió el mata. Si salió, sí va a ir. Sí, ahí está sentado, güey. ¿Dónde? Ahí está. Yo creo que venía con el mamá. A eso. Se va a venir. No, ya se me va a pasar. Sí, que salió. Se me va a salir. Para los que dicen que me hago rico grabando al matón, ahorita les voy a pasar la cuenta de lo que se come el hijo de la... Para que vean lo rico que me estoy haciendo con el cabrón. Que se venga el matón. Que se venga el matón. Pues sí. Yo también quiero que venga. A ver, pítale. Matón. Matón. Vámonos. Vámonos. A comer tacos. Everybody. Marisquitos, dile. ¿Qué cabrón que anda haciendo? Sabe. Vamos a ir a Chapala. Vente, mijo. ¿Dónde? A Chapala. A Chapala. No, hijo. Me pegaste. Es un pico. Tú me dolió, güey. No, no, no. ¿Qué te ocupan de caro? ¿Cuál la está? Mira. Para allá. ¿Qué cochinero? Súmanse, súmanse, súmanse. A ver, hijo. A ver, ya me subo. La doble visión. Vamos a desmontar. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Sí, nomás nos invitarás a trabajar. Soy cabrón. Si nos subíamos. Vámonos, vámonos. Nomás lo que íbamos a desmontar. Tú nomás viste a las pincas pacas y corriste. No. Pues hay patrón. Hay patrón, verga. O sea, aquí nadie es patrón más que tabarín. Hay tabarín, vaya la verga. El que se vaya. Vamos a ver, ahorita. ¿Sabes quién es el patrón, hijo? Voltea para arriba. El de arriba. Así nomás. Es el único patrón. El único. ¿Y el único huevón? El macón. El único que manda. Allá está el patrón, miren. Para que no se confundan. Ese es el único patrón. Es la patrón, verga. Así nomás. Vámonos. ¿Están listos? Me lo voy a aportar aquí. Llevan como media hora viendo a ver que van a pedir. Nomás falta que pidan tacos de frijoles, hijo. Cabrón, no, no. Hay camarones aquí. No, pues ahí cómo va a ver, menso. No es el menso. ¿Cómo va a ver ahí? El menú, güey. ¿Cómo va a ver, menú? ¿Quieren chorizo al centro, hija? Aquí para todos. ¿Quieren chorizo al centro? No. ¿Qué hace daño? ¿Cinta y cinco mil pesos? ¿Cómo lo ves, por aquí? ¿Como lo ves, por aquí? ¿Ochocientos mil pesos? Que nos vayamos a ir. Que me pases la cuenta. Que quiere agua fresca de la Laguna de Chapala, es el bueno. Ah, con puros submarinos de allá de la ciudad. ¿Qué? Aquí te montemos 10 pulitos, te va a salir más caro como si hubieras traído gallito, moral ya. Hace copas, ¿verdad? A ver. ¿Cuánto me cobras tú por la monta? No, depende del color que van a traer. No, un becerro. Mira, te voy a dar dos mil. ¿Qué es eso? ¿Por qué? No, tú los coges. ¿Tú los coges? Una. Ah, ¿qué te haces? A ver, pues. Una. Dos mil. Una. ¿Tres mil? Una. Tres mil. Yo iba a decir que de compas, pero si los tres mil, pues. A ver, pues. Sí. Algo bien. ¿Qué pediste, mijo? Pensé que era un coctel. No, mijo. Ya sabes que cuando salimos yo salgo caro. No, no, yo sé. Pero cuando sales conmigo pasas hambre. Nada más mientras no comemos. Pues nada más es que traemos hambre y ya vamos a comer. Ah, bueno. Mira. Yo también me mató. ¿Pero por qué coca y michelada? O sea, uno para bajar la presión, otro para subirla o qué? Yo pedí michelada y me está dando la coca a este güey. Tómatelas. Eres pendejo. Tómatelas, tómatelas. No hay cero. Si me la cojo, me pido otra. ¿Pero por qué pide? ¿Esa michelada la mató o qué? No, yo fui pedir una. Ah, pues pídele otra a este güey. No. ¿Eh? No, yo cómo le voy a pedir. Que la pida a él. ¿Sí pediste una, no? Yo le pedí una, le dije una michelada. No, yo pido otra va a ser para mí también. Y me la da a mí. No, yo le dije me da una michelada también. No, no pasa nada. No pasa nada. Ni comiendo, se la llevan bien, hijos de la chingada. Ven, pide, pide una michelada, matas. ¿Con naranjitas así y todo o qué? Sí, así como vienen. ¿Ahora no quieren los camarones ahí? Tómatelas, mira. A ver si está buena. A ver, a ver, a ver. A ver, si está buena, pruébalo, pruébalo. Pruébalo. Mira, mira, matá, mira. Yo te pido una. No se me hace que nomás así con el popote lo está hecho para que no se me acabe. Ya, a ver, a ver. ¿Qué onda, güero? Con puro popote, irá. Para que no se me acabe más, no, tira. Mira. Tómatela, porque. Gózala, porque. Si pinche garganta se te hace como cerrojo de retrocarga, cabrón. A ver, ¿tú también traes el fierro ahí pintado en la mano? Hijo, mira. No te dije, porque si yo no lo pusimos, güey. La piña en cuanto sintió lo helado, lo quitó la mano. Hijos de... Tabarín también se lo puso. Bien errado, ¿ya viste, mi güero? Sí, güey. No, tan cabrón ese. No, no duele. Nomás siente ese helado. Por un ratito. No, no, escondete, ¿cómo? Nitrógeno, ¿cómo? Nitrógeno. No, por eso me duele, sí, güey. Están tatuados ya. Ese helado, güey. No, se quita, ya está más marcado. Que se van a dar picando. Lo traemos bien marcado, de un merepezo se está borrando. ¿Cómo? No, chale. Cafesón. Está borrando, güey. No, 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 no. ¿Qué? No, no van a ir por allá, para El Salvador, porque lo van a meter al voto. ¿Por qué? Son maras de salvatruchas ustedes. Están rayados. Tómatela, porque no se me acabas. Sí, güey. ¿Me puedo dar a mis helada, por favor? No, este está gastado en el de agua mineral. Oiga, ¿me puede traer tajín un poquito? Aparte, gracias. ¿Te pidió camarón a la diabla? Pues dile a la maceta que se lo puede mover en la licuadora porque no tiene dientes. No te acuerdas hijo, hazme los cómodos. ¿Me va, güero? Cosa de súper rapaz. O si no tiene dientes con la licuadora. Está caliente la pichona, eh. Abusaos. Oye, los camarón que le pidiste, si tiene licuadora. Para que se les huela todos ahí porque no tiene dientes, no puede comer. No tengo dientes, pero tengo muelas güey. Hijo. Cuidado a este. Vamos a hacerle trajando, que el pello lo tengo. A todos no te trajamos. Me avientenle una mazorca ya a ese güey. Ok, ¿los hijos? 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 Órale. ¿Los hijos? Oye, la gente se arrolló porque no tiene dientes. Y luego así dice que no jalas con nada. No, no, está bien. Que diga lo que diga, yo sé qué rollo. Y él sabe también. El que le diga lo que quiera a la gente. Mira por tu naranjita. Mira. Mira, se la pasa entera porque no puede machucarla. Mira. ¿Sabes? Mira. Me la voy a pasar entera güey. Estoy cascara. Arre. Hay que pedirlo. A ver, Matas. A ver. A ver. A ver. Mira. Espera este pasito, cabrón. Porque se va a acabar. Para eso es, ¿no? No. Para mi casa. ¿Pedimos otra, Matas? Huevo con ese pozo. Es pirota. Huevo. Hola. 40 días sin comer. ¿Cómo? Mira. Mira nomás, qué chulada. No, está por 40 días sin comer. ¿Qué, Matas? ¿Qué pidió? Igual. Ahí le va al mío. No, cómetelo, cómetelo. Yo me espero. Cómetelo. Yo me espero. Cómetelo. Cómetelo. Ahí vienen. Ahí vienen. El matón. Algo bien. El matón sin dientes. Mira, papá. Aquí lo tiene. Licuado. Por acá se le sale. Aquí lo tiene. Por acá se le sale. Déjale, papá. Eso es la cámara como en las quinceañeras. ¿Está bueno? Eh. ¿Está bueno? No es que vamos a saltar como los conejos. Vamos para atrás y pude verla de chulo. Bueno, que yo aquí me detengo. Si no acá irá. Acá también te puedes detener. Por tu, si ahí lo voy a tirar de acá, ¿no? Sí. No te gustaron porquins o qué, güey? Sí. No te gustaron porquins o qué, güey? pero a este a ver si le gustaba mira la verdura no se come nada nomás es por camarones no no pues la verdura es para los conejos ¿verdad cuánto? 100.000 millones pienso que no puede mascar las horas si pudiera el tambor 100.000 millones yo vuelvo a la propina si no no ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo uno ahí deja lo que pase ella no eres capaz de robarte la propina a la muchacha hijo de la chingada sale caro el huevo a porqui nomas trajeron la cuenta y me dejaron solos hijos de la chingada